Tómalo y dime, baby tómalo y dime Tú no puedes dejarme, necesitas sentirme Mira al espejo, cuando miro al espejo Y tan claro lo veo, que yo soy tu deseo No es novedad simpatizarte Sé que al final deseas probarme Soy un fetiche de tu amor Aunque tan lejos te me acercas Y culpa en ti no habría Si en tu lugar lo haría Soy un fetiche de tu amor Aunque tan lejos te me acercas Y culpa en ti no habría Si en tu lugar lo haría Soy un fetiche de tu amor Aunque tan lejos te me acercas Y culpa en ti no habría Si en tu lugar lo haría Gracias.